hola amigas hermosas como se encuentran el día de hoy espero estén bien en este vídeo te presento la moda 2023 para señoras seguimos viendo algunas de las prendas que serán tendencia en este 2023 muchos look modernos para las señoras que les gusta vestir muy bien sin perder la comodidad mira todas estas sugerencias de combinaciones joviales para vestir en toda la semana en la actualidad de hoy se pueden encontrar muchas prendas que nos van a favorecer y que además luciremos muy modernas si te gustó regálame un like y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.